Este video te guiará por algunas de las características básicas que se usan para acceder a tu controlador Rainbird desde cualquier parte del mundo. Algunas de las características demostradas en este video puede que solo estén disponibles en controladores Rainbird específicos. Una vez que hayas conectado tu controlador a la aplicación Rainbird, lo primero que verás es una tarjeta para tu controlador específico. En la parte inferior de la tarjeta verás cuatro íconos. Toca el ícono Gota de agua para regar una zona de forma manual. Toca el ícono E-mail si quieres compartir el acceso al controlador con miembros de tu familia, contratistas y otros. Toca el ícono Bote de basura para eliminar la tarjeta de controlador de la aplicación Rainbird. Toca la tarjeta de controlador para abrirla. Esto puede tardar hasta 30 segundos, dependiendo de cuántas zonas tengas programadas. La aplicación está descargando el programa actual desde el controlador, así como los datos locales del clima desde Internet. En la parte superior puedes cambiar el nombre del controlador, ver el siguiente evento programado y ver el pronóstico diario del clima. Actualmente estás en la pestaña Inicio. La pestaña Clima muestra un pronóstico de cinco días para tu código postal. Este dato se usa para hacer ajustes automáticos por temporada. La pestaña Wi-Fi muestra la potencia de la señal inalámbrica. Esta se ve muy bien. La pestaña Sensor de lluvia te permite activar un sensor de lluvia físico si tienes uno instalado. La pestaña Demora de riego te permite suspender el riego en caso de que tengas una fiesta en el patio o se anticipe lluvia. En algunos controladores Rainbird también podrás ver una gota de agua con un símbolo de porcentaje. Las tarjetas de programa te muestran una imagen instantánea de la programación. En la parte inferior de la tarjeta puedes ejecutar todo el programa de forma manual o saltar cada una de las zonas. Toca el icono lápiz para hacer cambios en un programa. Puedes personalizar el nombre y cambiar la frecuencia de irrigación. Hay bastantes opciones para cubrir las necesidades de riego de diferentes tipos de plantas o para cualquier restricción de riego que puedas tener. Los ajustes por temporada hacen que tu controlador sea realmente inteligente. Al monitorear los patrones diarios del clima, Rainbird puede ajustar automáticamente tus programas, manteniendo tus plantas saludables y evitando el desperdicio. Rainbird recomienda habilitar los ajustes automáticos por temporada, pero también puedes hacerlo de forma manual si lo prefieres. Añade múltiples tiempos de inicio para condiciones tales como terrenos inclinados o suelos duros. Esto le da al agua suficiente tiempo para remojar antes del siguiente ciclo de riego. Añade zonas a tu programa y ajusta las horas de riego para cada zona usando los deslizadores. Asegúrate de tocar Listo para cargar cualquier cambio de programación a tu controlador. Toca el ícono Cámara para subir una foto que te ayudará a identificar el programa. Para eliminar un programa, simplemente presiona el bote de basura. Ten cuidado. Cuando elimines un programa en la aplicación Rainbird, el programa también será removido de tu controlador. Muy bien, solo falta repasar unas cosas más. En la parte inferior de una tarjeta de controlador encontrarás una variedad de íconos dependiendo de qué controlador tengas. PGM te permite añadir programas. Zona te permite añadir o remover zonas. La gota de agua te permite iniciar un ciclo de riego manualmente para una zona específica. Y Calendario te permite ver tus programas en un formato visual. Puedes hacer acercamientos, cambiar el número de días mostrados o deslizar hacia adelante o atrás. Toca en Configuración para acceder a la información del controlador, actualizar la configuración de red, revisar la información de red y elegir qué notificaciones quieres recibir. Primero, tienes que habilitar las notificaciones en las configuraciones generales de la aplicación Rainbird. Si hiciste cualquier cambio, asegúrate de tocar Listo. Y eso es todo lo que ocupas saber. Tu sistema automático de irrigación ya está listo para empezar a regar inteligentemente. Para más información, por favor visítanos en la web. ¡Gracias!